Hola, ahora nos hemos presentado, mi nombre es Jeroz Robles y voy a ser su nuevo maestro de taller o tecnología como prefieran decirlo aunque a mi me gusta más decirle taller Vamos a estar en especialidad en electrónica, alumnos de primero, segundo y tercero La planeación es diferente entre los tres años, pero primero tenemos que ver que saben, se entiende que hay una contingencia a nivel mundial y no se ha estado aprendiendo muy bien He pasado las últimas semanas revisando muchos trabajos de ustedes Pero pues, a los que les falten trabajos, el que sea, aunque sea atrasado, trate de mandarlo, ya sea por aquí o por las copias Porque ya la semana que viene hay que presentar calificaciones También devolví muchos trabajos, no tanto, pero pues traten de checar si se les devolvió y lo corrigan, lo mandan Es un torrela Bueno, a lo mejor algunos de ustedes ya me conocen, he vivido algunas clases presenciales la semana pasada Sí, hay que tratar de entregar estas cosas No sé qué decirle, si alguien tiene alguna pregunta de lo que sea, de la clase Ahora lo que hacer es su forma, he venido a hacerlo Mi nombre es Jairo Robles, tengo 31 años, soy ingeniero en mecatrónica, pero por ahora voy a ser su maestro También trabajo en otra escuela Bueno, es no lo más para ustedes, es difícil esto de la clase online Yo preferiría darles en físico Es más cómodo y no estamos así en las carreras, no estamos que no se entiende y la comunicación es más fácil Pero pues hay que trabajar con lo que se puede Ahorita Bueno, ahorita nomás será el punto Presentarse, ya saben si tienen alguna duda Si les faltan trabajos, mándenlos El trabajo que sea También no sé si se va a poder empezando el trimestre que viene que la clase sea diferente Porque yo sí preferiría darles electrónica pura Y que pues, para mí es más fácil Y para ustedes va a ser más entretenido que estar escribiendo algo En la otra secundaria en la que estoy usamos un programa que se llama TinkerCat Si alguien lo quiere explorar e irlo conociendo Se hacen prácticas de electrónica Y es demasiado fácil y simple También la escuela está escrita en el programa de Robotics en la que usamos Arduino No sé si alguno de ustedes ha escuchado algo sobre ese circuito integrado Está bien suave, lo usaba en la universidad Y ahorita está más accesible Y luego pues esto lo se empieza a usar también en las primarias Y ya, para que puedan hacer sus propios proyectos No me ocurre mucho que hacerles ahorita Bueno, como dije, les faltan trabajos, mándenlos Se trata de que no afecten su calificación tampoco Aunque ya estoy atrasado, aunque ya sea mucho tiempo La partida del trimestre nuevo ya no se va a recibir trabajos atrasados, ¿no? Pero ahorita sí Hay que sacar lo más que se pueda Bueno, por ahora sería todo Cualquier duda no deben preguntar Ah, sí, sí Cuando dan un mensaje, no les he contestado A muchos sí, pero es que pues Manda el mensaje por el Classroom Y pues no avisa esta cosa Te manda, llega correo, pero cada vez que alguien Suba una tarea o lo que sea Llega correo y pues se confunden entre ahí Que son cientos y cientos diarios Bueno, ya todos Bye